¡Suscríbete al canal! Todas las claves de mis mails, de cuenta del banco, de Facebook, la fecha de mi cumpleaños. No logro memorizar otra. Y siento que todos están revisando mis mails, mi Facebook, que le ponen me gusta a cualquier pavada y que me hacen transferencias del banco. Pensá en una tía tuya, en alguna prima cercana y usá la fecha de su cumpleaños como password. Nadie va a pensar que estás usando la fecha de cumpleaños de otra persona que no seas vos. Indecisos, vacilantes, inseguros, psicópatas, paranoicos, oscilantes, temerosos, malas noches. ¿Quién tiene dudas hoy? Hola, almohada. Me operé la nariz, pero me siguen diciendo narigón. Tengo 27 años y me dicen narigón desde que tengo 15. Hace tres meses me operé la nariz, pero todos los que me conocen me siguen diciendo narigón. Que ellos ya están acostumbrados. La gente nueva me pregunta por qué me dicen así. Y les tengo que estar explicando que me operé la nariz, que antes tenía nariz. Fíjate que a las mujeres no le dicen narigona, ¿no? Qué loco eso. No le dicen che narigona, vení para acá, narigueta. Nada de eso, ¿te fijaste? Sí, 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 es cierto. No lo había pensado, pero sí. Ahora lo pienso. ¿Por qué será? No sé. ¿Será que es un apodo masculino? Puede ser, ¿eh? ¿Está relacionado con algo fálico? ¿Fálico? Ah, bueno, sí. Sí, 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 sí. Sí, puede ser lo de fálico, ¿eh? Sí. Eso puede ser. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿te da bronca que te sigan diciendo narigón ahora que te operaste? Esa es la joda. Y sí, porque ya no soy más narigón. Yo pensé que si me operaba las cosas se van a cambiar, pero no tiene sentido que me sigan diciendo sí. El pasado no es un buen sitio donde vivir, decirles. Evolucionen un poco. Sí, bueno, pero me lo dicen mis amigos, las amigas de mi hermana, mis primos, los chicos de la facu, todos los que me conocen. Vas a hacer esto. Les vamos a mandar un mail a todos con dos fotos. Ok. Una foto del Cristian viejo. Sí. Y una foto del Cristian nuevo. Ok. Les escribís que hay un nuevo Cristian. Les desvías el tema, les metés una excusa el motivo del mail. Por algo nuevo que estés haciendo, no sé, estás trabajando, te mudás, algo nuevo en tu vida, algo extraordinario. Sí, justo, estuve por empezar un curso de aviación. Siempre quise pilotear un avión. Perfecto. Ideal eso. Listo. Les escribís que les querés contar con esta pasión nueva loca que tenés de volar por el aire. Sí. Les das la opción a ellos de ponerte un nuevo apodo. Ah. Tres opciones. Cris, el facha, el loco del aire. Pero le entras por la tangente, no les hablas de la nariz directamente. Ok, ok. Le hablas de esto, de viajar, de volar, de todo lo que se te ocurra, pero que sea una excusa, que no sea el punto directo. Perfecto, perfecto. No, no, no. Muy buena, eh. Muy buena. Muy buena. Sos grosso. ¿Soy grosso o soy grosa? Soy señor almohada. Sí. ¿Groso es por señor? Sí. Sí. Y grosas por almohada. Decime genio, mejor. Bueno. ¿Sí? Que es unisexio. Vale, dale, dale, dale. Gracias, genio, eh. Y te copio en la cadena de mails, así vos también podés votar. El facha es medio noventoso, eh. Después veo que otro apodo pongo. Sí, es medio noventoso, pero bueno, es una idea que te tiro. Llovime una foto a mi muro con tu apodo nuevo. Ok. Si me hace favor. Dale, 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 dale. Amigos, descansen, duerman bien y sobre todo nunca dejen de hacerse preguntas. ¿Uno se achica la nariz porque dice muchas verdades? La seguimos en las redes sociales. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.